El libro del Eclesiastes Alégrate joven durante tu juventud Desfruta de corazón tus años jóvenes Sigue el camino que te indique el corazón Y lo que deleita a tus ojos Pero no olvides que de todo ello Dios te pedirá cuentas Aleja de tu corazón la tristeza Y de tu cuerpo el sufrimiento Pero recuerda que los placeres de la juventud Son cosas que se acaban Acuérdate de tu Creador en tus años jóvenes Antes de que vengan los días amargos Y se te echen encima los años en que dirás No hallo gusto en nada Antes de que se nuble la luz del sol La luna y las estrellas Y retornen las nubes tras la lluvia Cuando tiemblen los guardias de la casa Y se dobleguen los valientes Cuando las que muelan sean pocas Y dejen de trabajar Y las que miran por las ventanas Se queden ciegas Cuando las puertas de la calle se cierren Y se apague el ruido del molino Cuando enmudezca el canto de las aves Y cesen todas las canciones Cuando den miedo las alturas Y los peligros del camino Cuando florezca el almendro Y se arrastre la langosta Y no degusto la alcaparra Porque el hombre se va a su eterna morada Y circulan por la calle los dolientes Antes de que se rompa el cordón de plata Antes de que se quiebre la lámpara de oro Antes de que se haga añicos el cántaro Junto a la fuente Antes de que se caiga la polea dentro del pozo Antes de que el polvo vuelva a la tierra A lo que era Y el espíritu vuelva a Dios Que es quien lo ha dado Todas las cosas Absolutamente todas Dice Coelet Son vana ilusión Señor Tú has sido nuestro refugio De generación en generación Tú reduces el hombre a polvo Diciendo Retornad hijos de Adán Mil años en tu presencia Son un ayer que pasó Una vela nocturna Señor Tú has sido nuestro refugio De generación en generación Lo siembras año por año Como hierba que se renueva Que florece y se renueva por la mañana Y por la tarde la ciegan y se seca Señor Tú has sido nuestro refugio De generación en generación Enséñanos a calcular nuestros años Para que adquiramos un corazón sensato Vuélvete Señor Hasta cuando Ten compasión de tus siervos Señor Tú has sido nuestro refugio De generación en generación Por la mañana Sácianos de tu misericordia Y toda nuestra vida Será alegría y júbilo Baje a nosotros la bondad del Señor Y haga prósperas Las obras de nuestras manos Señor Tú has sido nuestro refugio De generación en generación Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Estando todos admirados De las cosas que hacía Dijo a sus discípulos Grabad bien en vuestros oídos Estas palabras El hijo del hombre Va a ser entregado En manos de los hombres Pero ellos no entendían Este lenguaje Tan oscuro para ellos Que no alcanzaban a comprenderlo Y temían preguntarle sobre esto Gracias por ver el video